¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno, Fosfa tal habla. Estamos en un gameplay indirecto de Valhalla Huaita. Si nos acompaña como siempre, Obazor. Muy buenas, Obazor. O tatan, como me refieran. Buenas, gente. Ya renacimos, así que vamos a conseguir el job. Vale, vamos a hacernos los high. Que lo hemos subido fuera de cámara porque realmente es coger y matar porings hasta que subes a nivel 11. Y ya está. Y pues no es nada que nadie puede hacer y es como un poco perdida de tiempo. Y pues no hemos saltado así de simple. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas quests para subir. Las quests de Eden Group ya las hemos acabado, así que no las podemos repetir. Pero sí podemos hacer estas de aquí. ¿Que qué vamos a matar? Matamos Hornets, ¿no? Yo lo veo. No llevo nada, equipo. Como veis, una Minecraft. Va, tío. Coge los Hornets, que ya los he cogido yo. No, no hagas. Porque me cago en las familias muy mucho. Más claro, agua. Venga, tira, coño. A ver. ¡Prontera! Por cierto, chicos, ya tengo mis nuevos periféricos. Y me rayan un montón. Porque son como 7 veces más grandes que los que tenía yo antes. Pero molan tanto. Tengo... El ratón es un... Es un MadCatch. Un MMO7. Y tiene tantos botones que no sé ni a qué le doy. Es un poco exagerado, pero por ahí va el tema, ¿eh? Más o menos. Y el teclado igual. El teclado tiene un montón de macros a la derecha y a la izquierda. Y claro, yo estoy acostumbrado al mío, que no los tiene. Y pues me rayo cuando voy a darles. Porque, yo qué sé, por ejemplo, para darle al control o al intro de la derecha. Estoy acostumbrado a eso. Me voy a la esquinita, toco y se activa. Pero no, le doy a un macro. Aunque ahora que estoy pensando, si al macro que está al lado le pongo el botón de inicio y el botón de escape correspondientes. No sé, ¿no me quedaría en lo mismo? ¿Eh? Más raya, la verdad. A ver, al lado del botón de inicio, o sea, de la intro del teclado numérico, tengo macros. Entonces, si a ese macro le pongo el botón de intro, aunque me equivoque, estaría haciéndolo bien. Y lo mismo con el escape, que está al otro lado del teclado, ¿no? Digo yo, no sé cómo irá, la verdad. ¿Han visto, chaval? ¿Qué supervisión tengo? ¡Ay! Se me olvidaba algo, soy un poco idiota. Ven aquí, banda sonora. ¿Qué la tenéis activada? Hombre. Y decía yo, digo, me noto algo extraño. Cuando grabamos suele haber como más ruido de fondo, ¿no? Y claro, si no está la banda sonora. ¿Para que la cante cuando me aburro? Porque eres muy aburrido, Tatan, lo sabes, que eres muy aburrido. Y bueno, chicos, a ver. Esto lo estoy grabando el mismo día que he vuelto de vacaciones. Vale. Y os iba a traer una partidita del LoL, pero no ha habido manera. No, no han salido partidas decentes. Y no porque hayamos ganado o hayamos perdido, sino porque en una no sé qué coño pasaba, pero tenía todo el mundo lag. Yo no, a mí me iba bien, ¿eh? Pero uno estaba, no, que a mí se me ha abierto lares. El otro, no, que yo tengo 600 de ping. El otro diciendo, no, es que yo estoy jugando con mi gato encima y me molesta. Y opon, ¿no? Bien, bien, es todo muy interesante, sí, sí. Curioso, cuanto menos. Tío. Para variar. Tú lo haces aposta, ¿no? O sea, yo siempre digo que no es vídeo mío si no suena Facebook o WhatsApp. Pero es que no es vídeo de Ragnarok Online si no te suena a ti tu puto móvil, tronco. ¿Tú en serio no whisperas a mi hermano por WhatsApp? Ve que estamos grabando, háblale. No, es que ya no es que estemos grabando, es que con que estemos hablando. Si es que yo creo que nos metemos en llamada a las 7 de la mañana que tu hermano está durmiendo y se despierta aposta para hablarte por WhatsApp. Es que... ¿Qué haces? Que te lo juro, tenemos que probarlo, tío. Que yo creo que lo hace de verdad, ¿eh? Y luego me pega, ¿me has despertado qué? Ah, que sí, lo he notado. Se pone en plan, he sentido una perturbación en la fuerza. Jornes, jornes. Y te va y te dice, John, yo soy tu hermano. Y te quedas en plan de... Ah, sí, no lo sabía. Bueno, ya podemos volver y tal, ¿eh? Me faltó una jornes. ¿Qué has matado? Y a una sin mí. Bien, bien. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Dónde estás? Tío, justo encima de dónde están los warps y tal. Justo encima de dónde están los warps y tal. Sí, tío, donde aparece es que está un montón de gentuza. Sí, 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 estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Va, va. ¿Cómo se trabaja tan rápido? Mira, aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Y habían tres a la derecha. Ponte a mi vera. Venga, ya está. Ya las tienes, ¿verdad? Tan rápido. Tan rápido. Tan rápido, sí. Tan rápido, tronco. No es mi estilo. Claro, a ti te gusta ir despacito, ¿no? Y que las chicas se queden a medias. Es eso de llegar puntual. Distaco, adubis. Hay que hablar con este. Vale. Vamos a matar otra cosa que no sean estos, ¿no? ¿Matamos mucas? Buen favor. O matamos spores. ¿O qué te apetece matar? Venga, vamos a por mucas. Coño. A por mucamuca. A ver. Me voy a dejar esto al 25. Me subo esto. Que a ver. ¿Dónde coño estaban las mucas? A ver, que me acuerdo yo. Mucas. No, gracias. Vale. Frontera, bajo para abajo. Perfecto. Go, mucas. Roll. ¿Qué? Que te estaba tirando a blessing y no te entra. Porque... O porque tu blessing es escoria y no sirve para. Vale. Venga. Vale. Go. Tío, pero yo quería un allí. A mí me gusta más el allí. Quiero un allí. Fuck you. No, que quiero un allí. Bueno, tío, te haremos un montón. Me doy eso. Lo que te he comentado antes de que el teclado trae... Porque el teclado, aparte de los macros y todo esto, trae como fichas diferentes, ¿no? Para el wasp y las flechas. Trae, pues, las mismas teclas, pero en rojo. Y trae también teclas para tapar... La tecla de inicio. No, la tecla de inicio la puedes tapar para no pulsarla sin querer. Y para sacarlos te viene como un cachumbo que sirve para... Lo metes entre las teclas y luego estiras para arriba y las sacas. No sé, una cosa así muy extraña. Que al principio me daba mucho. Como los calzadores, ¿no? De los pies, esos que se usaban antes. Más o menos. Más o menos. Esto lo que te engancha es por los dos lados. Y al principio lo he cogido con un miedo en plan de... Y sí, ya verás. Me acabo de comprar el teclado y ya lo voy a romper. Y ya lo rompo. Tío, me sales a la izquierda. Pero en realidad no estarás ahí. Ay, por Dios, muévete. Cuando el server le da por laguear así que no se mueva, me da mucha rabia. Pues me da que eres tú. A mí se me está moviendo perfectamente. ¿Qué va a ser yo, tío? Mira que me... De hecho aún no se me ha parado el personaje. Sigue caminando, tal cual. Bueno, tío. Cuando me pongo a 6.400 dpi, esto tira a que vuela. Mira, mira. Mira, ¿veis lo rápido que va esto? Está a tope los dpi. Por Dios, muévete. Maldito juego. Móvil, móvil vuelve en ti. ¿Me escuchas? Yo sí. ¿Y tú? Sí, sí, es... Que se me había rayado el móvil. ¿Qué te ha sido? ¿Ya mucas para abajo o cómo va el tema? Eh, sí he bajado al guarda abajo. Te espero aquí. Pero si aquí no es. ¿Es otro más para abajo? Vas conmigo. Venga. Vuela. Vuela. Joder, vuelvo atrás. Vale, aquí me place. ¿Ves, tío? Si te hubieras subido allí, pues correríamos más y llegaríamos antes a los sitios. Si es que no piensas, no piensas. Bien, bien, bien. Eh, una muca. ¿Dónde estás? Aquí hay otra. Pues que no sé dónde estás. Eh, pues entre las palmeras de antes del guarda abajo. Un poco más bien. ¿Qué has matado, cerdo? Una muca. Ah, matas muca sin mí. Si te llega la experiencia. Pero me tendrá que contar para que la vea. Pero no pasa nada. Ahora matamos más. Relaja. La vida hay que disfrutarla, tronco. Estás en medio de un desierto con pollos y... ¿Cómo se nota que has vuelto vacaciones que creo que ni te acordabas? ¿De qué? ¿Conociéndote? No me acuerdo de que he estado cuatro días por ahí. Oye, aquí no estás, eh. De que las tengo que ver. Estoy aquí al lado del guarda. Vale, pero baja. ¿Pero quieres bajar? Entra al guarda, coño. Me está matando una muca. He muerto. Sí, los huevos han muerto. Estás ahí en el guarda. Ahora me verán la vida. No he muerto, pero ahora me verán la vida. ¿Dónde estás? ¿Qué onda? Te has dicho que habías bajado. Sí. Ah, vale. Ven aquí, muca. ¿Qué tal lo...? ¡Ay! ¡Ay, qué me muero! ¿Por qué has desaparecido? Porque le he ido a pegar a la muca. Y he entrado en el warp sin querer. Ahí, ven. Tío, ¿no tienes heal tampoco? No, me he subido bless. Joder, tío. Eres muy patético. Te lo digo con... Es más que lo hago para que hagan más daño. Te lo digo con todo mi amor, ¿eh? Y todo mi buen rollo. Pero mira, mira de qué me sirve. Pero poteate, ¿eh? ¿Qué potis? Tengo un puto acolite. ¿Para qué coño me quiero traer potis? ¿Qué acolite? Yo soy un extranjero. Sí, sí. Mira, dale. Tío, ponte una puta maza de las que te tiran los porings o algo. Dan mucha pena, puñetazos. Mira, ves, eso ya está... Ya me ha hecho sacar la maza. Ya me ha hecho sacar la maza. Está la ponte. Pues sí. Con la maza estás... Con la maza estás mucho más sexy. No te lo he dicho nunca. Que te favorece. Le pega el color de tus ojos. Me ha recordado otra cosa. Me bajas la morganza. ¡Uy, uy, 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 uy! Chaval, al límite. ¡Al límite! ¿Dónde coño está? Ah, igual. Tío, estoy a tu puto lado. ¡Boh! ¡Súper genial! Venga. Móngale eso que nada. ¿Qué hostia le tiene que haber metido la maza? Sí, es que... No me da... La verdad es que no me estaba ni mirando. De hecho, hasta que tú no has dicho... ¡Lol! No me he dado cuenta de mi vida. Yo me pongo ahí a hablar tranquilamente. Y luego no me entero de lo que pasa. ¡Oh, my God! OMG. ¡Muka! ¡Ven aquí, Muka! ¡Maldita furcia! Por cierto, ahora en cuanto acabemos de grabar... ...me voy a conectar con el Shura. ¿Sabes? Que voy a meter a Elba en la guild. Pues no me queda ni media hora. Pero va, que seguro que tu hermano es buena gente y te deja el PC. Y si no, pues mataré algún MVP sin ti. Con todo mi amor. Fraternal. ¿En serio? ¿El qué? ¿En serio? ¿En serio qué? Mi hermano sigue con los WhatsApp. ¡Qué joder! ¿Pero en serio qué? ¿Que voy a matar algún MVP sin ti? O sea... Si tú no estás... Okidoki. Y lo llegas a ver el otro día cuando me dijeron de ir a matar al Kielito Rollo. ¡Me voy, nano! ¿De ir a matar el qué? Me dijeron de ir a matar al Kielito. La ninja, ¿te acuerdas? La amiga que me echa. Era un tío. Bueno. Para que me entiendas que era la ninja. Ah, bueno. Sí, sí. O sea que era un tío. El HP, ese top pro. Pues me dijo de ir a matar vos. Pero le dije que no porque a osura subía. Joder, nano. ¿Eres tú el que me está viendo? Que no, joder. Pero yo mato cosas pequeñitas. Una white lady o cosas así, hombre. Si ya me sacas niveles, os cerdo. Pero no me cogiste ya. ¿Qué va? Pues haberte ido a matar en VIP. Pero no quería sobrepasar porque sabes que es una vez que empiezas y si va bien. Además, tenemos gente que estaba... Claro, eso es como las pringles. Cuando haces pop, no hay stop. Ah, y la verdad. Aunque yo siempre que pienso en eso me acuerdo... No sé por qué pienso en sexo, pero bueno. ¿El qué? ¿El qué? Que he fineseado, ¿y tú? Pues sí, pero es que da tanto gustito matar mucas, tío. Son tan monas. ¿Ves? Te pone. ¿Volvamos? Tío. Pues voy a matar esta mucas sin ti. Porque ha vuelto. He matado una mucas sin ti, tío. Esperate un momento. Me acabo con el latín de la madre. ¿Qué pasa? Todo el amor del mundo. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? Creo que Tata nos ha abandonado, ¿eh? Bueno, yo me voy yendo a Dawn Group. Mientras este se masturba viendo porno anal. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo veis cómo toca el teclado? Eso es que está buscando porno gay. En Google. Pero como ese eyaculador precoz, pues tarda poco. Es lo bueno. ¿Qué vamos a matar? ¿Matamos familiars? Venga, vamos a matar familiars. Yo creo que por hoy... ¿Eh? Nos ponemos de setas. Vamos a matar familiars. Ah, setas. Venga, lo veo. Pero... Ah, bueno. Es que ya he cogido los familiars. Y creo que no la puedo... A por los murciélagos. A por sangre murciélagos. No, pero ¿dónde vamos a matar familiars? A frontera culvers. Vamos a Payon. ¿A dónde vamos? ¿A frontera culvers? ¿Tú estás loco? A nivel 2, claro. ¿Tú qué quieres que me...? Son 20. ¿Tú qué quieres que me tire ahí hasta el año que viene? ¿Qué te crees? ¿Que en Payon hay más? Vamos a Payon. ¿Quieres colapsar YouTube? No pasa nada. Vámonos a Payon. Ya verás. Qué felicidad. Y matamos zombies también. Porque los zombies molan. Ahí las da. ¿Ves? Lo captas muy rápido. Claro. Esos no se niegan cuando se intentan meter por detrás. ¿Eh? ¿Eh? Nada. ¿Quién me he perdido? No sé. Tú sabrás lo que haces. Mira los nivel 17. Qué cucos. ¡Ay, qué monos! ¡Cómo se mueren! Ya. Mira, si es que hay un montón. ¿No los puedo matar? Sí, sí. Mátalos. Sí, la cuestión es subir niveles. Pero, pero... No hace falta que estemos matando bichitos cada dos. Porque es que... Al revés. De eso luego siguiendo al patrón más o menos que sigues de las otras misiones lo sube bastante bien. Me hace gracia porque estoy todo el rato dando... En vez de darle al Q, estoy dándole al tabulador sin querer. ¡Familiar! 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 ¡Dale, Premo! Porque los familiars llaman a su familia... En tu vida habías oído un chiste tan ingenioso, Tatan. ¿Reconócelo? Nunca. ¿Sabes que soy un maestro del humor? Goyo Jiménez, lo enseñé yo. Estos son dos gatos por la calle. Claro, como tienen siete vidas, son catorce. Pero si los atropellan cuatro por cuatro, que son dieciséis. Nada. Van dos putas a una moto y se cae tu madre. Las putas le ayudan a levantarse porque su profesión no les impide ser malas personas. Madre mía. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Las putas tienen que ser malas? No, 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 no. Yo no he dicho... Eso es lo contrario. Claro, claro, claro. Había un familiar por ahí detrás, creo, ¿no? Sí. Por la derecha. ¡Ay! Lo siento. Estoy un poco resfriado. Mucha playa. Tío, me ha picado una medusa. No te lo he contado. Ah, ¿sí? No sé. Estaba yo por ahí nadando. Y... No, no. Y es que además era gracioso porque él va diciendo... No, no. Yo voy detrás de ti. A lo que le digo. Claro, por si pica algo que me pique a mí, ¿no? Dice, exacto. Y me pica una medusa. O sea, creo que su estrategia funcionó bien, sí. Voy a hacer lo mismo contigo cuando vayamos a la playa. Claro, claro. Voy a decir, tatan, tatan, tú delante. Voy a decir, no, es que no toco, es que no toco, es que no toco. ¿Ves tú? Soy más alto que tú, pero da igual, es que no toco. Aquí yo no veo que haya muchos, ¿eh? No, no, no. No hay casi ni uno, tío. Hablas y hay cinco. Hablas y hay cinco. Que yo no... Pero cinco, pero qué flipas. ¿Dónde ves cinco? Yo no veo ni uno, tío. Ahí va, amigo. Claro que sí. Dale, el esqueleto para ti. Eh, que nos quiere quitar los familias. Nos quiere quitar los familias. Yo no digo nada y lo digo todo. Sí, sí, nos quiere quitar... Todo. Bueno, tú ya por los familias y el que mate lo que quiera. Ay, chacho. Es otro payo. Es de la familia. Es de la familia. Los de la familia pueden matar familias, tronco. O que no lo sabes. Ay, mía. Hay un montón. Pero un montonazo, ¿eh? Les doy... Les doy de uvas a peras. Pero bueno. Les doy. A ver, chicos. Está bien. Ahora que me acuerdo. En teoría se me debería oír mejor. No sé cuánto mejor. Porque no sé si tengo bien configurada esta puta basura. Que por esta basura me refiero a los cascos en los que me he gastado un riñón. Pero sí. Se debería... Acaba de decir... Que tienes riñón. He hecho una mierda. Yo no digo nada. Si es que, claro. Las cervezas es lo que hay. Porque vamos. Que se debería oír mucho mejor. Al menos con mucha mejor calidad. Y lo que he probado. ¿Eh? Sí, he ido por arriba. Te estoy esperando. Pero vamos. Las pruebas que he hecho se oye bastante mejor. Y no... Es que cada vez que me oigo con el antiguo micro me entra sida. Por los oídos. Es una cosa muy extraña. Te lo juro, ¿eh? Pero sida, sida. Y sale alguien que decía... Un Adán chiquitito quería grabar. Probaba y probaba y no podía grabar. Su amigo el Tatán le quiso ayudar. Y un nuevo micro le hizo comprar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se rompió. No, eso no. Espero que no. La mía, Party Rock. Mira la de zombies que hay ahí delante. Qué guapo. Me meto. Mira. Uy, uu. Uy, uu. Party Rock is in the house tonight. Vas a morir. Venga. Dale, Tatán. Dale. Dale. No temas. He quedado sin mana. Joder, tío. Eres muy inútil. Ay, que muero. Que muero. Que muero. Adiós. Ya tienes mana. Mata. Mata. Aniquila. Mata, mutila. Quema. Mata, mutila. Quema. Mata, mutila. Quema. Quema. Tío. Me voy a poner a posta el dextrotziflity este de mierda. Para hacer esto. Porque estoy envenenado. Ya está. Joder. Es que vale que a veces parezca un poco bujarrilla. Pero no quiero ver mi mundo en morado. Y yo ya estoy, eh. No sé tú. Yo ya he acabado. ¿Tú ya se ha acabado? Tú ya, Tatán. Tú ya. Sí, mutila. Mutila. Uy, qué chuli. ¿Te ha gustado? Como las películas. Sí. Hemos subido a la vez, Tatán. Ya soy feliz. Por cierto. ¿Me puedo poner el equipo nuevo? Ay, dame mi daga. Ay, no me la puedo poner. Oh, ya tengo un rotear ahora. A ver. Que aquí me falla algo. Esto. Ah, vale, vale. Este sí me lo debería poder poner, ¿verdad? Sí. Esto también. Eso no. Eso no. Eso no. Eso sí. Eh, no. Eso no. Eso sí. Ah, vale. Ya está. Ya soy feliz. Pues nada. Vamos a entregarlo. Y yo creo que lo dejamos por ahí, por hoy, ¿no? Por aquí. Ok. Bueno. A ver, un momento. Que me tengo que configurar el click de ratón de la velocidad. Porque le doy mil veces doble click a las cosas y no tirila. Voy a pasar las berries. Sí, ¿no? Claro, claro. Y te las comes todas. Sería muy gracioso. Pero menos mal que eso es arrastrar. Oh, has completado la misión de los familiars. Toma. Te doy niveles. ¿En serio? Qué clase de dibujarías es esto. Venga. Vamos a despedirnos con los de la guild. Que los he hecho de menos, coño. Que hemos estado mucho tiempo sin ellos. Al menos yo. Mira. Hola, guild. Hola, guild. ¿Qué tal? Lo voy a escribir y todo. Ahí está la gente. Algún día lo escribiré bien. Jo, antes aquí había gente. Ya no me quieren. No me quieren. ¿Qué habéis hecho con ellos? ¡Hala! Venga. Que despidan con nosotros el capítulo. Venga. Eso, venga. Aquí. Fotico familia. Tatan, ponte al otro lado. Ponte al otro lado. ¡Ponte al otro lado! Pues nada. Pues nada, chicos. Un placer volver de estas vacaciones. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Valhalla Huertas. ¡Hasta luego! ¡Chao!